Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que su editor termine el video. Y no se vaya de aquí. Órale, no te vas hasta que te acabas de hacer el bicho video. ¡Eh, me estás lastimando! Sí, ya te la vi. Me estás lastimando, dicen. ¿Cuánto tiempo te puse esto, mentirosa? ¿Cuánto tiempo llevas? Como dos segundos. Ya sé, mi chiborra exagerada. Queremos ver a ver la lastimada. Queremos ver la gente piensa que existe la femenina. ¿Qué? A ver, muéstranos la lastimada. No, hombre. ¿Qué tienes? ¿Qué es la emoción ahora? Es mure, güey. Mugrosa, eh. Después de como una hora, estamos esperando a que Katia nos enseñara lastimada. ¿Dónde está, güey? A ver, ponme la mano aquí, güey. No lo puedo creer. ¿Qué? Se lastimó. Se lastimó, güey, se lastimó, güey. Se lastimó, güey, se lastimó, güey. Se lastimó, güey, se lastimó. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.